Radio TV.mx presenta Y comenzamos esta noche de Click Bienvenidos a Click con Kate Yo soy Kate Díaz Hoy vengo mejor acompañada que nunca ¿Qué tal? Hoy tenemos un programa especial Por favor abre la toma Cabina abra, bienvenido La familia Goti Records Bienvenidos chicos Esto es el Team Click Y la familia Goti Records Esto va a ser un programazo especial El Click con Goti Como dos partes que ocupaban Ser combinadas Esto se va a llamar El Click con Goti Es con Guti ¿Verdad? Yo digo Goti Yo bien latino Con Goti Bienvenidos Bienvenidos Ustedes saben que este ya es su ventana Ya son parte del Click Me encanta tenerlos aquí Y hoy tenemos un programa especial Porque bueno vamos a tocar varios temas de Goti Aquí nos van a presentar a Si Introduciendo a Derek Derek Figueroa Mucho gusto Salud Oye chica de nota Es lo único que esta Esta muy grande Le gusta lo grande a Yata Se ve que esta grande pesada Se ve que esta grande pesada Le gusta la de Akilo La de Akilo le gusta a Yata A ver si me la puedo poner también de collar Es lo que dijo ella Es lo que dijo ella Es lo que dijo Termino mal Bueno Hay que darle un punto a Yata Mira porque ahí vino también su onda rapera Mira a Andy Brown Yo yo mira Te iba a preguntar si eras rapero bro Es que pues que te digo No no lo hagas Por favor salte Y también tenemos aquí a Rooney En la cabrera Con nuevo look Si me he cambiado hace poco Pero no fue como que a propósito Y águilas a ti va bienvenido también Águila Y aquí atrás venimos con A Mia Que Mia siempre nos acompaña hasta el día verdad No te vemos No te vemos Hola Y mucha gente la conoce como la ejecutiva Administradora de Manager de Adam La mujer con pantalones La que lleva los pantalones En Guti Records Y a los que me quieren culpar todo a mi Aquí esta la manager de Adam Para que Para que le manen sus cartas Tengo varias preguntas para ti entonces De hecho si quiero Obviamente quiero tocar ese tema Porque pues yo le tengo mucho cariño a Adam Y este Y pues es todo lo que uno ve o lee Pero yo quiero saber realmente la familia Gotti Cuénteme que es lo que esta pasando en este momento Con Adam Cruz En este momento estamos esperando Que el 11 de abril va a haber una audiencia Y ojalá Adam salga ese día Y todos aclare y se den cuenta de que Pues de que pues nada mas era una fiesta Y las chavas estuvieron ahí de su propia voluntad Que es lo que paso no? Claro, claro Están Tenemos un abogado que se llama Cesar Pronto va a anunciar quien es y todo Y lo van a ver ahí en la prensa Para que la gente se entere lo que esta pasando Ya que estan preguntando mucho Este Y pues el 11 de abril tiene audiencia Creo que va a salir por lo mientras Estamos construyendo un estudio En dentro Si Para poder grabar y acaba un disco Entonces lo tiene que grabar Entonces se podria grabar un video adentro tambien no? Esperamos que si Pero la estipulacion creo que es Para meter cosas ahi no la puede sacar Pues esta muy chido Pero tendriamos que meter una camara Y dejarla adentro Estaria bien imaginate que de repente Hay una oportunidad para que toda la Toda la banda que esta en la carcel En San Luis Potosí puedan grabar canciones Y podamos escuchar como los mixtapes de la fila Oye pero que fue lo que Por que lo culparon y todo eso Porque hay personas que no Que dicen pero por que lo culparon Bueno esta muy bien la historia Que fue lo que paso? Básicamente cada vez que hacemos un show Este tenemos un after party Sea en la casa de alguien O a veces tambien lo tenemos como en este Este en un hotel Donde nos estamos quedando y rentamos varios cuartos Y se abren todas las puertas y todos están de fiesta Bueno ese día Fueron cuatro muchachas Creo dos de 17 años Una de 15 una de 14 algo asi Y estaban en la fiesta Ellas fueron este pues Por su voluntad Por su voluntad Averiguaron no se donde averiguaron Llegaron a la fiesta Creo que uno de los amigos de Adán le dijeron Yo no estaba ahí porque Adán Este era el primer show que Adán estaba manejando En si mismo como negociante Como Tu no estabas en San Luis Por su cuenta Ajá por su cuenta Porque el es artista Pero tambien es uno de los ejecutivos de Guti Records Ok Entonces ahora estaba practicando la parte del negocio Le fue muy bien Fue un buen día Aunque lo estafaron un poco Pero le fue bien De todas maneras se lleno Digo el show estaba completamente lleno Fue a la fiesta Las chavas fueron ahi Toda la gente se fue a su casa Adán se desperto solo Sin muchachas Sin nada sabes Vino uno operativo por el Y el ya estaba solito Entonces digo Dicen que era durante la fiesta Eso ni era durante la fiesta No nada Entonces era como que alguien le puso un 4 a lo mejor Para sacar dinero Pero digo Pero estoy esperando que me pidan el dinero de los papas Porque no nos han hablado O que me digan que onda Porque claro Yo tambien digo No se igual es meterse un poco mas Pero Tambien Que hace una niña Osea que hace tu hija ahi Osea como culpas a alguien Si tu estas dejando que tu hija este ahi Exactamente Es que tu sacaste un video Y yo estoy diciendo mas o menos Y tu bien dijiste Cualquier peda Cualquier fiesta que hacemos aqui en Mexico Pues siempre va a haber un chavito Una chavita Eso es una realidad Que a lo mejor se vea mas grande Claro Es que sabes que Maquillan Se visten Se muestran Y dices ah es mayor Pero igual que es ahi A mi te la niña de 14 o 15 años Ya estan son aquí Si no es como que hagas una fiesta Traeme el sur No Yo creo que ese punto mas importante Hacia los papas decirle a ver Osea Sus niñas tienen 15 años Claro Haga la que Osea comparte con una niña de 15 años Claro Tal cual Si Es muy facil culpar Si exacto Buscar cosas afuera Porque la culpa esta dentro de casa Tu estabas ese dia Tu estabas ese dia Si yo si Pero los papas son empresarios Aca muy ricos Según de San Luis Potos si Entonces pues tenian aca como el poder Y mandaron toda la Lambert nerd Y a ver si no me equivoco Las niñas hicieron Las niñas hicieron snapchat o algo de fotos Si Si verdad Como Es que ellas fueron varios dias Hicieron como un video Hicieron fotitos Ellas tomaron fotos Ahi con toda la banda Que estaban ahi Que estaban ahi con toda la banda Y es como se dieron cuenta que estaban ahi Pero ya Cuando llegaron ellos Ya no estaban ahi las chavas Ya no estaban ahi las chavas Pero de todas maneras Ellos estaban enojados Entonces mandaron a todo el operativo Y como es delito grave Por eso no le podemos Agarrar fianza No es porque no alcanzaba Porque no hagas dinero Si Es porque era delito grave Porque es corrupción de menores Según Y como Según habían alcohol Y este Y algunas personas tenian este Marihuana Marihuana o algo asi Este Y las niñas estaban en el cuarto Pues ya es como corrupción a menores Claro Ajá Entonces digo Porque asi lo manejaron Es como un Si es Es algo un poco ridiculo Pero estamos esperando que este Que Que ya agarraron su fama En San Luis Potosí Que todo lo que quieran Y que Que nos digan El dia Que venga el dia de la Que es el 11 de abril El 11 de abril Y que salgan Ese dia vamos a tener nada Y a todas estas Las niñas Que dicen Las internaron Estaban ahi Mira Eran cuatro niñas Dos niñas Y un muchacho Que la estaba manejando El muchacho Y las dos niñas Que estaban ahi Dicen no Cuando dicen manejando El como El estaba como Y las cuatro muchachas Y ese muchacho dice que este Ellos estan ahi confirmando Que dos de las niñas Son las que trajeron Las drogas con ellas mismas Que nadie les ofrecio nada Entonces dos Dos de las muchachas Y el muchacho Estan testificando En el lado de Adan Pero las otras dos El dia siguiente las internaron Y nadie sabe nada de ellas Borraron su facebook Borraron sus instagram Que casualidad Es como sospechosa toda la onda No? Se me hace que Si como lo ha tomado Si Que casualidad Como lo ha tomado la familia De los fans de Goti De Goti De Goti De Goti De Goti Mucha controversia Claro Bueno obviamente Los papas de Adan Este siempre lo van a visitar Andan muy preocupados Más que todo Yo creo que les afecta Mucho a ellos También porque este Pues porque son sus papas Claro Entonces digo Siempre hablo con sus papas Y pues este A ellos este Estan esperando Pues con todas las esperanzas Y su mamá siempre anda Este haciendo oraciones Y eso Oye y los fans Si porque yo he visto en las redes Que hacen mucho apoyo No? Como que es bonito Los fans apoyan Hay un montón de fans Un montón de fans Y este Y lo apoyan Pero Como hay un montón Pues hay controversias Por la izquierda Y la derecha Y hay gente diciendo Que este Que es por esta razón Es que últimamente También he visto Que tu tienes En tus estados De Facebook Tienes una guerra Si Como que de repente Te lo juro Que es como Yo lo sigo Yo digo Un poco quien será este Que onda A ver cuéntanos un poquito Es que Creo que si es la industria Por ejemplo Uno Uno siempre camina con buena vibra Uno anda fumando Este Trayendo buena vibra Como dice Como dice en el video Uno anda buena onda Uno anda en su vida De repente Y este Y la neta Pues este Hay mucha gente Que asume cosas Y este Y dice algo Y luego la otra gente Se deja llevar Y de repente Se arman como Grupos pequeños Este Y pues A veces le mando los mensajes A diferentes personas Hay a veces gente famosa Sí Que publican algo de Adán Y que Y lo quieren difamar Y decir que No Que se acostó con mujeres Entonces a veces Los estados van para ellos Ok Cada quien sabe para quien va Así saben También puso Puso un estado De que hombres Que se pintaban el pelo güero Que que onda con eso Estaba hablando de Rodri Y la mitad Y la mitad de que O sea que pasaban Sí Es que estuvimos Indecididos De si tomar el insulto Pero creo que como soy chicano Muchos de los estados A veces Se escuchan así como Más 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 fuertes Claro Pero Es que así hablamos Pero lo digo con una sonrisa Y con un gran corazón Ah El corazón de la condesa Mucha gente se quiera colgar Se quiera colgar ahorita de eso Ah sí Sí verdad Definitivamente hay este Especialistas Hay varias páginas A lo mejor como 10 ahorita Que se están este Poniendo nombres Y pues publicando Como promocionando otras cosas Con el nombre de Adán Cruz De hecho si dijiste que Los que no tuvieran como La aprobación de Goti Record No pusieran su nombre A no sé quién Goti Porque no tienen nada que ver Están haciendo eso Agarrando fotos de Adán Sí sí Digo Ahora sí que como tenemos Todas las licencias Tenemos todo lo legal Los podría demandar A los que hacen las páginas Podría buscar Ok quién es el perfil Su nombre Los demando Pero no lo hacemos Porque pues La verdad siempre Es lo que queda el último Y pues En poco tiempo La gente se va a dar cuenta Que vamos a seguir sacando videos Que Adán va a salir Y que todo va a seguir bien Y pues Ahora sí que todo lo que era Controversia Se desaparece solo Creo que lo bueno Por lo menos Al final se sabe la verdad Sí y en las noticias Si lo buscas Solamente aparece Lo que estás contando O sea no hay Gente que dice nada malo Sino lo básico Y está bueno Porque no está como Trajiversándose todo el asunto Y está por ahí Está bien No de hecho Este les iba Les iba Hasta me han amenazado Mi vida No como Este Vatos que piensan que ¿Esa risa fue de que es verdad? O que fue la risa Tienen atención Empiezan a mandar fotos encapuchados Y con pistolas No eso sí Pero digo Es como pues Es Facebook Gangsters de Facebook Ya ves Toma Rafa te puesto esto Es como Eres famoso en Facebook Cálmate Sí Relájate Yo ni en mi caso Soy famoso Para que veas Pero está bien Que se estén manejando Por esa parte Como debe de ser De hecho Con la verdad Así como debe de ser No hay que deberse ocultar Si es la verdad Y como todo es virtual Estos días Ves que tienen Hay muchos artistas Que se hacen famosos Por las redes Como nosotros Que nos ayudó mucho O gente que son Gangsters de Facebook Como los que nos amenazaron Deberíamos empezar a tener otra vez Novias de internet ¿Te acuerdas? Cuando hacías eso En America Online Que era ¿Quieres ser mi novia de internet? ¿No? Novia de Facebook ¿Quién quiere ser mi novia de Facebook? Porque ya tengo la novia normal Yo tenía novia de Messenger Y le mandaba sonidos cuando Responde mi hija Oye Te voy a sacar de mi lista de amigos Y yo ponía las letras con GIFs wey Así que se movían ¿Qué tal si vamos a ver un video? Un video de Hay uno que tengo de Adam Cruz De Rudy Nicks Y aquí las activa Vamos a verlo Y regresamos Seguimos conversando aquí Con Woody Records En el click Deja tu imagen al que dice tus sonidos RadioTV.mx ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? La Installation La pregunta que es muy importante, ¿y qué piensa Adán? ¿Cómo se siente Adán? Todos queremos saber eso. Adán es una de las personas más calmadas y aunque habla mucho, no habla mucho de ciertas cosas. Entonces cuando le hablo y le digo, no, pues que andan diciendo esto y el otro, cada vez que hablo de cosas así, como de chismes o de lo que la gente está diciendo sobre él o que la gente está diciendo que no era Guti, y eso me dice, carnal, me dice, no te enfoques en esas tonterías, esos chismes, eso no vale para nada, carnal, mejor déjate, canto una canción que tengo aquí. ¡Ay, qué chido! Y me enseña rolas, todo eso, y le digo, no, pero hay gente en tu mismo Facebook, que eran tus amigos, ¿no? Que están tirando hate o así como hablando de lo que hiciste. Y ¿qué quieres que haga? No, pues tú si quieres bloquearlos, lo que se tengan que hacer, tú sabes qué tenemos que hacer. Tú nada más cuida mi imagen allá afuera. O sea, quiero sacar un video cada dos semanas, quiero sacar una rola cada semana, cada dos semanas, dice que sin parar, carnal, mientras que yo esté aquí, quiero que esté sacando música, y en lo mientras, pues vamos a echarle ganas con el abogado, a ver si salimos de aquí pronto. Y con los chismes siempre dice, pues, eso no le importa. Siempre dice, ¿cómo está mi mamá? ¿Cómo está mi carnal? ¿Cómo está Rubén? Claro. Es lo importante. Mándale saludos de nosotros para él. Y acuérdense que es muy importante también, DJ Ivan está ahí adentro con Adán, y él es nuestro productor oficial, era el número uno. Ahora los demás, pues, tenemos un grupo de productores que se llama 808 Gooty. Un saludo a ellos, que son los más chingones, son los que hacen todos los beats de Gooty Records, todas las pistas. ¿Los metieron juntos? Ajá, los metieron juntos, el DJ Ivan, se tatuó Gooty Records en su cuello, y ese día siguiente lo metieron. Sí. Entonces ahí anda. Entonces estamos esperando también que salga DJ Ivan, también le hablamos a él todo el tiempo, le mandamos todo lo que ocupa ahí. Sí, de aquí le mandamos toda la mejor vibra a Adán, y también a... Sí, si les quieren mandar cartas a Adán o a DJ Ivan, le pueden mandar la carta a Gooty Records, o pueden pedir en Gooty Records una ubicación para que manden su carta, y se las llevamos a San Luis Fotos, sí. Qué chingón, está padrísimo. Qué bueno, para que tengan el apoyo ahí. Nos deberían tomar un ratito una foto y... Sí. Se la mandan a ver. Sí. Ahora, preséntanos aquí, para ver, porque dicen que... Déjame, paro de pie. Que estaba muy chingón, para escucharlo. Mira, bueno, les doy la presentación, este, corta, oficial, este, y luego que él también les diga quién es. Este es Derek Figueroa Gooty. Sí, el integrante más grande, y más, bueno, más grande, así. Sí. Y más... ¿De la cadena? Y de voz, y de voz, y de cadenas. Y solo de la cadena, perdón. Ajá, dile, dile. Y la voz más bonita en Gooty Imperio, definitivamente. Y si ve su gorro bonito, morado, también tiene mucho, está igual que su voz. Hubiera traído mi gato. Oye, el gorro va con un calcetín. A ver, a ver. No se ve, pero... No se ve, pero viene combinado. No se ve, pero viene muy bien combinado. Tenemos varias rolas que vienen saliendo. Es más, ahorita acabando aquí, vamos a ir a grabar un video de una canción que a la mejor conocen, se llama Bryson Tiller, Don't, el remix en español. No juegues, no seas deshonesto, todavía no entiendes ser bueno. Mujer, te quiero más que nunca, estoy aquí atento, te quiero tratar mejor, mami lo que sea, hay alguien que lo quisiera, yo sé, alguien soy yo, nena. Bien. Tiene la besita así. Oye, qué sorpresa, porque es como... Sí, suena muy romántico. Suena muy suave. Suena como a torsión. Muy importante. Te tengo que presentar a mi prima. Me sorprendió. Me sorprendió de buena manera. Si yo pensé que iba a empezar el... Sí, también. Con merengue. Antes que el todo la merengue. Sí, tengo merengues ahí. ¿Cómo va la ruta de merengue? Y baila la vera. ¿Qué es lo que pasa? Dos niñas, dos niñas, dos niñas. La de lindísima. A ver, échate una línea de Luis Miguel también. ¡No! ¡Bien! Vamos a empezar la película. A ver, una, 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 una. Sí, sí, sí. Vamos. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría. Es mentira que hoy puede olvidarse con un nuevo amor. ¡Bien! ¡Se me ocurrió! ¡Quiero tu voz! ¡No se relaja! Hacemos... Oficialmente mi prima y mi tía. ¡Quiero ser tu coach! ¡Quiero ser tu coach! ¡Quiero ser tu coach! Y si mezclamos esta... Así... Esta balada... ¡Ah, sí! Con un frizz. ¡Ya lo tenemos! ¡Yeah! ¡Venga! Con el pelo amarillo y todo lo va. Y Rudy ya va a sacar disco 420 también. ¡Ah, bien! Una, una barra de las del 420. ¿Tenemos que lo has hecho? A ver. A ver, venga. Vamos a ver, te lo empieces a ver. Está chido, ¿no? Está increíble. Bueno. ¿Quieres grabar? A ver, échatela. Ahí te va a ver. Completa mi alma y mami, ven aquí. Soy la infancia del amor y no sé vivir. Sin ti, eres tan así. Como la ciudad tan lejos de mí. ¡Ey! Menea ese tracerito va hacia acá y ven. ¡Ey! Muévelo hacia acá mami. So, ven. Sabes que papi te gusta que te hable así. Así, ven. Y si pudiera destruir las leyes de la distancia. Te diría cuánto te amo estando en casa, pero. Estos días me encuentras persiguiendo sueños que. Un día alcanzaré. Un día alcanzaré. Un besillo. ¡Algo va por ti! ¡Armai! Oigan, si vieron el cambio. Si vieron el cambio. Si vieron el cambio. Si vieron el cambio de que yo estaba así. No. Y de repente. ¡Mueve! ¡Métete esto! Es un balón. Es una chuca. Él te calienta, te inicia, te pone, te pone. Y allá se vuelve lo rudo. Y él acaba. El que te enamora. El que te enamora. El que te enamora. O sea, él te enamora. Yo te maravé. Yo te hago algo más sencillo. Él te pone el cuatro y yo te lamento. Sí. Hablando de, saludos a Mr. Pimp Dog. Aquí estaba, ¿no? Sí, Mr. Pimp Dog. Con su rola de, te va a poner en cuatro. ¡Te va a poner en cuatro! ¡Te va a poner en cuatro! ¡Te va a poner en cuatro! ¡Me pones! ¡Me pones! ¡Saludos a Rosaria! ¡Sin opción! ¿Sin censura? Sí. Sí lo vi sin censura. ¿Ustedes lo vieron sin censura? ¡Claro! ¡Claro! ¡Para las viejas! ¡Claro! Eh, eh, eh. Hablando de, quizá estamos planeando parte dos con Mr. Pimp Dog. ¡Woooh! ¡Aaah! ¡Pero todavía no, no se ha cerrado nada de préstamos en la placa! ¿Y ustedes van a dejar en mi vida de censura? ¡Mía! ¡Mía! Pues... No, no, no. ¡No! ¡No va a dejar que ha olvidado su sentido! Ya, ya. ¡No va a dejar que ha olvidado su sentido! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No estoy comprometido con él! ¡Así que! Es que, es que, es que... ¡El se lo vi. Es que, es que la firma contrata de que tú haces censura. ¡Pero con Mr. Pinto, wey! ¡Aaah! ¡Pinche río! A la cadenota que le regalo caro 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 Y el video Y proximo proyecto de Goody Records Si que viene para Goody En 420 estamos sacando un disco que se llama Este de Gonzo Que se llama Es que yo acabo de lanzar un proyecto de hecho Pero el tambien se llama Gonzo porque su Su personalidad de el de fiesta Cuando toma Substancias Tóxicas se llama Gonzo Llego al borde del jonquismo Rudy cuando es artista Ahorita es Rudy, están hablando de la Rudy Si le hablan en su casa Su nombre real con su mamá Y si lo ven en la fiesta y tiene unas cuantas cosas Ahí es Gonzo Entonces lanzamos Gonzo Hace como 5 días Una semana el 25 de marzo Y lanzamos uno El 420 que es dirigido Totalmente a la cultura de 420 Que es esa de la hierba También Adan esta sacando un disco Que se llama Eso es Lo estamos terminando Y varios videos musicales Aunque esta en cana Pero creanlo no Estas trabajando un montón Que bueno La buena vibra Siempre Un mensaje que Adan te ha dado Para dárselo a todas las personas Siempre dice Diles que gracias un chingo por el apoyo Ese tipo de cosas Gracias que los quiero un chingo Y que no puedo esperar salir Y luego siempre dice Ya me quiero salir Y si ya quiero andar de afuera Y se hable al abogado que se mueva Entonces pues si Como cualquier persona Pronto Adan Y no nada mas Adan Pero toda la gente que esta encarcelada Yo se que hay muchos que no son inocentes Pero hay muchos inocentes Y la gente inocente que esta ahí adentro Y yo se como se siente Adan Y yo tambien he estado adentro inocente antes Pero no me No fui culpable Pero estuve por unas semanas Antes de que terminaron Y este Y ahora si que saludo A toda la gente que esta encerrada A toda la gente de la cárcel A toda la gente A mis amigos de prisión en California A todos los que estan aqui En la Ciudad de México Hay mucha gente encerrada Que esta ahí este Injustamente Y la neta pues Yo creo que todos quieren salir A ver si Si un dia los dejan salir a todos De una manera Pero controlada Si y yo y el Derrick Estamos sacando un disco Un mixtape nuevo Y tambien estamos dedicando una cancion A todos los compas Que estan en Cana tambien Que va a salir como en un mes Y esta muy bueno saber que Adan A pesar de que esta ahi Esta trabajando Esta ideativo Siempre te pregunta Cuantos videos llevan sus videos Oye como va ese video Oye y se corto el cabello Tuvo que cortarse el cabello Se lo cortaron Aunque hay un contrato Cuando entras a la carcel Que dice que si eres artista O por razones de imagen Pública Que no tienes que hacer Ese tipo de cosas Y de todas maneras se lo raparon No Y es mas que querian que Rudy se rape el pelo Nada mas para poder visitarlo Visitarlo Ay no es cierto Como crees hace poquito Pero creo que tiene Me quieren quitar las rastras Y la barba tambien Y yo no Osea si quieres pasar Para poder Pero no creo necesariamente Que sea porque el gobierno sea malo O lo asi Creo que lo que pasa tambien es que Porque luego Pues por piojos y cosas asi no Cuando haces como un monton de vatos En el canal No quieren que se peguen las cosas Y las enfermedades Y no saben No saben si algo puede pasar Nooo Entonces lo hace como para Por eso me gusta el gorro No de Rudy Como estas Yo digo que lo hacen para prevenir No? O tambien puedes esconder asi como Puedes ponerte un monton De gotitas asi en tus pelos Y luego nada mas Mira ahi te va mi barba Si Nada mas chupa los pelos Es lo que ella dijo Y te vas a emborrachar Es lo que ella dijo No se puede cortar una rasta Y yo con cabello largo El esta feliz eh Se ve guapisimo igual De todas maneras creo que va a agarrar novias Si O novia Porque obviamente no es mujeriego Y todos minutos sin un ciclo Bueno Ah es bien chido Si tiene novia es honesto Pero nunca tiene novia Entonces como se Es bien chido Ah Es bien chido Y tu por aca si tienes novia Mi prima Si Su prima y su tia no? Pero no tiene novia de Facebook No tiene novia de Facebook No 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 Yo le doy el estilo romano Y tengo siete novia Pero en Facebook En Facebook Pero en Facebook No en Facebook Tienes como 30 Y una es una animacion En Thai En Thai Si de hecho Si Es una caricatura de Hello Kitty Es una foto de perfil No ese es el holograma que tengo ahí en mi cuarto Ese es otro tipo de amor El Ada dice que esta feliz de que le cortaron el pelo de muchas maneras Porque es como una nueva etapa Claro Etapa Etapa Y dice que se siente este Se siente nuevo Se siente diferente No aguanto Siente que va a salir con una nueva imagen Claro Esa es la actitud la verdad Y ahorita que todos ya le estan haciendo el mismo pelo que a Adan Dice pues Dice Le dije que hubiera sacado una cancion como el Real Slim Shady Que soy el verdadero Adan Cruz ¿Quién es el verdadero Adan Cruz? Como el I'm Slim Shady Yes I'm the real Shady Si o no Seguro que muchos le van a copiar el look cuando salga agrafado Si Cuanta gente ustedes ven con el pelo de Adan? Estrías El Kids Estrías ¿Quién? No se quien No conozco Es que su estilo era muy particular Y esta gente Después Aunque antes lo hacían los rockeros en los ochentas Pero cuando el empezó a regresar Hasta vi que gente famosa en Estados Unidos que ni saben que este ni nos topan Pero como que la palabra se se abre Y ahorita veo que todos están los europeos que tienen así el pelo y la barba Si Y nosotros lo hemos hecho pues desde los tiempos aztecas Pero sabes que no todo Mira esa moda se puede implantar también No ¿Rudy has puesto moda? Esa tiene que imponer la del pelo amarillo negro yo creo que debería ser ahora patentarla No Es como un granjoso verde ¿no? Recuerda de Mónica Naranjo Es como Mónica Naranjo en su época Que venía a Mónica Naranjo Que el mismo como la nueva era El Yin y el Yang Rudy Naranjo Rudy Naranjo Rudy Naranjo Rudy Naranjo Rudy y Yin Yang Oye tengo mucha, mucha, mucha curiosidad de escuchar la música de... 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 de verdad Antes que se derrita ya se jure Antes que se derrita No, eso es todo así Una parte de No Regrets o la quieren... o quieren poner... o no la podemos poner... Un poquito en vivo ya Sí, 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 sí Una parte... Como un sample ¿Mi parte güey? ¿Si? Vale Vale I don't know where to start I gotta clear my mind Don't wanna think of that I'm falling as we have Girl In my bed Baby screaming for sex I just want a piece of that Really need you to be mine I don't wanna be a friend Maybe no regrets Just sex, sex Yeah I just want a piece of that ass You might want a piece of that What? I might want a piece of that cash You might suck me knees without pads Don't be afraid as my bitches would say Hey Bitches would play Hey Mamas would pray Sorry Miss Jackson, I'm only her friend But with you I ain't so scared Got people talking everywhere When I was single No one cared Now all bad bitches wanna love me About to buy that Maserati And even though they actin' naughty I only won't shoot my shot Hold my gun and hold the stash So much fun we makin' cash This my gun so we can dash In a run like in a dash Cambie muchas de las líricas Si güey Todas güey Sin razón si yo me las sabio Ya bien se escucha, se escucha padre No, que tal si vamos a ver un video De Guri Record Y regresamos Guri 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 De Guri Guri ¡Suscríbete al canal! 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 El mío es Facebook, Rudinís, Mx, Twitter, Rudinís, Instagram, Rudinís Rudinís por todos lados, búsquenlo Derek Figueroa en Instagram, en Facebook y uno Derek Figueroa en Twitter Y Rudinís Para mí, a mí a Guti en Instagram es la única manera de encontrarla Todas las redes de Adán son Adán Cruz y Adán Cruz MX De Guti Records, son Guti Records, de Águilas son Águilas Sativa, Águila Guti Nos pueden encontrar en Spotify, en Deezer, en HeyHey, Whatsapp, YouNow, donde quieran Y en MySpace, creo que Hasta tenemos el Facebook ruso y el Facebook chino, pero no sé cómo pronunciarlos Ahí un pedo chino, ahí estamos No tiene nuestro fegulo chino No, no, ajá A ver, podemos seguir como guión bajo a Rafa Díaz con WF en Twitter y Rafa Díaz Oficial en Facebook y en Instagram A mí como Luciana con WC Oficial en Facebook y en Twitter en Instagram como Luciana con WC y H Arroba KDíaz O en Twitter y igual en Instagram Ah, y como Rudinís Y como Rudinís R-U-W-D Y Latina A mí me pueden... Sigan a mi cuerpo ¡No! ¡Qué demonios! ¿Sabes qué? A mí me pueden seguir en Twitter como Gustavo-bajoyata, ya llegamos a los 60 mil seguidores Entonces síganme cuadrado más culeros Es varios cosas más que... Senta, güey Oye, pero échate un, échate un... Un grito Vamos a despedir, vamos a despedir el... Un poco de cuerpos Y disculpen que por la... Por la... Estuve mirando en mi cuerpo todo el tiempo En vez de la... ¿Qué tal si despedimos de este programa? ¡Ya no! ¿Con un freestyle? ¿Un freestyle, un freestyle? Eres un sueño hecho en vida La dueña de mis fantasías No sé qué pensar con las fotos ¡Hasta el próximo, Lula! ¡Huuu!